Las polémicas reglas 18 y ahora la 9-9 han dejado en el olvido a muchos canteranos, los cuales desde que se implementó no han tenido las suficientes oportunidades en primera división. Tal hecho ha provocado que decenas de futbolistas extranjeros lleguen a nuestro país y para Decio de María, máximo dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol, esto ha impedido el crecimiento de talentos mexicanos, que en la selección no haya jugadores suficientes y esto perjudique al cuadro mexicano. Decio aseguró que se debe trabajar con lo que se tiene y eso es lo que hay, admitiendo que sí se limita la posibilidad de tener nuevos talentos. Además, De María aceptó que la regla se puso para tener un mejor espectáculo dentro del fútbol mexicano, dejando al lado la formación y proyección de talentos. Por otro lado, aseguró que no hay indicadores para despedir al colombiano Juan Carlos Osorio como técnico del equipo mexicano. Manifestó no haber escuchado comentarios negativos sobre el trabajo de Osorio. En caso de tener que darle las gracias, Decio cuenta con un plan B del cual no reveló detalles.